Un partido muy duro, un partido muy duro, complicado. No, igual vendíamos a buscar el resultado, sí. Igual tuvieron posibilidades ahí, pero bueno, nos vamos con un punto de acá. Sí, difícil, creo que... se hace muy difícil así cuando el árbitro quiere ser el protagonista del partido, no los jugadores. Es importante sumar, pero... pero bueno, acá el importante era... le viene a ganar, no a empatar. Sí, sabíamos que un clásico es un clásico y que... íbamos a luchar hasta el final. No se pudo ganar, pero tampoco se perdió.